Andamos explorando este lugar, nos encontramos un bordo muy bonito aquí. Tiene algunas gallaretas, se ven algunos patos. Es una zona muy bonita, es la entrada de Laguna Seca. Seguimos explorando Laguna Seca. Que bueno, en este caso, este es un bordo, no es Laguna. Tipo de lirio muy bonito. Llegamos a lo que es la parte de la casa del rancho y este es un lugar campirano aquí. Primero de dios, vamos a llegar a comer. Aparten sus lugares, su mesa. ¿Tú ya apartaste tu mesa? Campo y tabla. Campo y tabla. Muy bien, vamos a seguir. Vamos entrando a la parte donde se hace la laguna. Nuestra meta es allá al fondo, donde se ve aquellas cerros. Es el inicio de la cañada. Le recomendamos que traigan principalmente pantalón de mezclilla, para que no se les peguen las espinas. Increíble, llegamos hace un año y aquí estaba esta vaca pudriéndose. Y ahí sigue. Creo que más adelante hay otra. Estos son algunos de los paisajes padres de este lugar. Este árbol tan bonito, esta arboleda de pinos. Nos hizo falta Octavio para que nos diga qué tipo de pino es. Yo lo que digo es que son pinos de hojas. Vean lo que encontramos. Si saben que es verde, es un venado. Están sus dos astas, su cabeza, su columna y creo que una de sus patitas. Hay quien es muy aficionado a cortarle las patitas para la suerte. Pero pues, ¿cuál suerte? Pobres venados. Sabe de qué moriría este. Vamos a seguir. Muy bien, entramos a una zona, como ustedes pueden ver, boscosa. El aire es fresco. Una viver muy agradable. Hasta se antoja para hacer el campamento en esta zona. Seguimos entrando a la cañada. Una puerta más. Esta está tirada. Muy bonita está esta zona. Allá está la cañada. No sé si la hayan visto. Pero, pues vamos bajando. ¿Sí ven a la chiva? Allá está. Yo no sabía que las chivas se subían a los árboles, pero... Ahí anda la chiva. ¿Qué tal se ve de ahí? Es un paisaje precioso. ¿Sí ves el rancho que está acá? Es increíble, pero andamos en aguas calientes. Esta es la cañada de Laguna Seca. Probablemente en esta área acamparíamos. Es un área con espacios más abiertos para todos. El lugar está genial. Está de luxus. Vean esas montañas. Vean esas montañas. Por muy bueno que sea. No hay como ir en estos momentos caminando, observando, sintiendo el aire fresco, el aroma. Caray, ya me voy a convertir en youtuber, yo creo. Vean qué bello. Gracias. Seguimos en la cañada. Vean qué bonito bosque. Dice, hace un momento que este paisaje, este tipo de paisaje no se da en la región de Calvillo. Allá es más subtropical, más caliente. Esta zona. Obviamente no deja de ser muy bonito. Sierra de Laurel, toda la zona de Calvillo. Jalpa y todas esas cosas de Zacatecas. Pero, bueno, en Aguascalientes tenemos algo padre también. Seguimos. Mira, esa también es otra cabeza olmeca. Y aquella. Están padres para hacer cabezas olmecas. Para tallarlas. Hay que venir diario. Ahora, vamos a ir a hacerle los ojos. No, se me van a tomando en los ojos. La cerveza. Es que esos árboles se venían calados. Pero no. Mira, exactamente lo que vas diciendo. Eso lo dijeron muchos cuando venimos con el grupo. Pero hay otros que fueron más creativos, dijeron. Mira, nomás recogerlos y hacer una cabaña. Una fogata. Una fogata. Oye, pero eso no es fogata. Es un incendio. Sí, hay mucha madera tirada. Tirada. Bueno, estamos llegando a al lugar donde vamos a empezar el retorno. Vamos a llegar al final de esta cañada y empezamos a subir para subir todo ese cerro, pero todavía un poquito más adelante y salir a la parte donde empezamos a caminar en la cañada, pero por el lado contrario. Pues ahorita prácticamente vamos llegando al final. El lugar está genial, la caminata está deliciosa. Obviamente ahorita ya es muy tarde. ¿Qué horas son? 5.56 5.56 y en unos minutitos a las 6.04 del día de hoy se empieza a ocultar el sol. Ya viene bajando, pero prácticamente a las 6.04 es que empieza ya el anochecer. Entonces, son unos minutos que nos quedan para salir de la cañada y buscar el otro camino. Durante el recorrido que vamos a hacer en el camping, esto va a ser mucho más temprano. entonces se va a disfrutar de otra manera. Cada hora, cada estación, cada momento tiene su su belleza. Entonces, simplemente es diferente. Vamos a seguir aquí caminando en esta bonita cañada. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!